Gracias, muy buenos días a todos. Una campaña que está pintando difícil por los costos, difícil en cuanto también al contexto de precios mucho más bajos que el año pasado para la mayoría de los cultivos. En cultivos en particular como el caso del maíz, hay productores que están tratando de llevar adelante estrategias para agregar valor con su cultivo en origen. Ya hemos comentado en algunas oportunidades las experiencias que se están realizando en zonas marginales para agregarle valor con la ganadería de carne, sobre todo en esas zonas donde enviar el maíz a puerto tiene un costo importante en cuanto al flete y más en este contexto de menores precios para los granos. Pero se está viendo también que en zonas pampeanas hay productores que están integrando el maíz con producciones de cerdo. Es un atractivo el cerdo porque tiene ciclos de engordes bastante más rápidos. También el cerdo convierte muy bien el maíz. Y en este aspecto hay productores que están viendo la posibilidad de agregarle valor al maíz que tiene produciendo cerdo. Según estimaciones que están dando vuelta en cuanto al manejo técnico de la integración, el cerdo está teniendo mercados cada vez más importantes y también se espera un mayor porcentaje de participación en cuanto a las ventas externas de cerdo. Por eso es una alternativa más que se torna más viable, sobre todo en este contexto bastante difícil en cuanto a los precios de los granos. Ahora seguimos con más Infocampo.